Buen día, gracias por acercarte y, bueno, saludos para toda la audiencia. Bueno, como bien decías, mediante el anuncio del presidente Alberto Fernández y nuestra directora ejecutiva Fernanda Raberta, se va a dar a los jubilados y pensionados un bono de 5.000 pesos, así como fue también en abril y mayo, pero que fueron de 1.500, recordarás vos. Acá en Juárez tiene un alcance de 3.430 beneficiarios y, bueno, a nivel nacional alcanza a 6 millones de beneficiarios de las prestaciones de pensiones y jubilaciones. También, por supuesto, entra la PUAM, que es la pensión para adulto mayor que no tiene los aportes requeridos, que es el 80% de la mínima. Por ahí la gente va a ir al cajero y va a decir no tengo los 5.000 pesos depositados. Bueno, en primera instancia eso tiene que ver en relación a lo que están cobrando. Tiene que cobrar hasta dos haberes mínimos. El haber mínimo de 23.064,70, está bien. La suma de eso, por supuesto, el doble es 47.249. Si pasan eso no lo van a percibir. Ahora, si tienen dos prestaciones y hay alguna que otra que sobrepasa y otra que no, se les paga un diferencial, está bien. O sea que puede que en algunas cuentas se encuentren con 2.000 pesos de bono, con 3.000 pesos de bono o con el bono completo de 5.000 pesos. Alcanza 83% de la población, de lo que tiene que ver con la órbita de pensionados y jubilados, por supuesto, siempre hablando. La política de esto es cuidar los ingresos y el poder adquisitivo de los jubilados. Recordemos que en la administración anterior la mínima era de 14.068 pesos y ahora estamos con la nueva fórmula en un número de 28.065 pesos. Por eso cuando se habla mucho de los jubilados hay que demostrarlo y acá en este caso los números estarían hablando por sí solos. Recordemos que tenemos más aumentos para el año, ¿no? Con la nueva fórmula de movilidad son cuatro aumentos anuales. Con respecto a lo que tiene que ver con el bolsillo del jubilado, también tenemos la ley de ampliación de zonas frías, ¿está bien? Que trabajaron los diputados del Frente de Todos, los diputados y los senadores, ¿no? Los legisladores, que alcanza 2,5 millones de jubilados, que les permite en ese marco reducir la factura de gas hasta un 50%. Lo que es más que importante porque recordemos que en la administración anterior fueron subidas las tarifas hasta un 3.000%. Entonces ahora para poder equiparar el haber y el impuesto para nuestros jubilados y jubiladas la idea fundamental es tratar de hacer estas maniobras económicas para que puedan tener, como decía antes, un poco de mayor poder adquisitivo. También desde ANSES nosotros contamos con la tarifa social. Es un trámite que se hace de forma presencial para que se pueda salir favorable el trámite de la tarifa social tiene que dar bien un socioeconómico. Tiene que venir la persona con el documento y la dirección actualizada de su domicilio. Se hace una serie de preguntas y de análisis socioeconómico, como te decía antes. Y bueno, cumpliendo con los requisitos, puede llegar a tener hasta otro descuento por parte de Tenergas, que dicho sea de paso es la autoridad que aplica la ley, ¿está bien? Y de forma automática. En el tema de la zona fría es automática. En el tema de la tarifa social el trámite es presencial por ANSES. Bien, y después tenemos el programa hogar. El programa hogar lo que tiene es para la gente que no tiene conexión a gas. Bien, nosotros lo que hacemos es subsidiar la garrafa. También es un trámite personal, tienen que venir con el domicilio actualizado, el DNI, que tienen que coincidir en ambos trámites. El programa hogar abarca a todas las personas, sean beneficiarias o no sean beneficiarias. Lo que tiene, bueno, es un cómputo para aprobar el socioeconómico o no, que tiene que ver con los saberes, ¿sí? ¡Gracias!